La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, ha señalado en su balance anual que el año que está a punto de terminar ha sido uno de los más difíciles para el sector industrial mexicano, toda vez que el sector público no ha ejercido su poder de compra y exhortó a la Administración Federal a invertir con eficiencia y a comprar bienes y servicios con transparencia y agilidad, a fin de contribuir a la reactivación de los sectores manufactureros y de la construcción. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, señaló que la falta de crecimiento de la economía nacional en los primeros 12 meses del actual gobierno se debió fundamentalmente a factores internos, empezando por la disminución del gasto, aunque elogiaron, por otro lado, lo hecho durante el primer año de la presidencia de Enrique Peña Neto en materia de concertación política y reformas neoliberales. Ambos organismos ya expresaron su descontento ante la falta de resultados en seguridad pública y combate a la delincuencia. Es significativo que el sector patronal se una al coro de insatisfacciones que recorre al conjunto de la sociedad por dos puntos en los que el país ha experimentado en el curso de los últimos 12 meses, un estancamiento, si no en un retroceso en el crecimiento económico y en la seguridad pública. No ha de escapar el análisis que, en el pasado proceso electoral, Peña Nieto fue visto como el candidato favorito de la iniciativa privada, lo que implicaría que un sector de la clase empresarial comience a tomar distancia del actual presidente con gran rapidez. Los pronunciamientos señalados tendrían que ser vistos en el seno del equipo gobernante como señal de alerta ante los peligrosos efectos políticos que podrían tener las actuales estrategias gubernamentales en caso de no emprenderse un cambio de rumbo y un deslinde con respecto al gobierno anterior. Ello resulta prácticamente importante en los ámbitos económicos y policial, que es donde las políticas en curso causan mayores estragos a la población y, en especial, a estados como Zacatecas, donde se depende prácticamente en su totalidad de las aportaciones y acciones de la Federación. Preocupa, por lo pronto, que por un lado el presidencialismo restaurado propicia consensos a su favor de dudosa institucionalidad y de una cuestionada representatividad como el Pacto por México y, por el otro, genera consensos mucho más sólidos en su contra, como el que ha alimentado el estancamiento económico conducido por los subejercicios presupuestales y la falta de inversión gubernamental. Esta práctica, en efecto, lesiona a todos los sectores productivos y a la sociedad en general. Sin embargo, hasta ahora, la Administración Pública no ha explicado en forma puntual y verosímil la razón de tal conducta. Cabe esperar, por último, que por su propio bien y el del país, el gobierno federal empiece su segundo año de gestión con una rectificación en los ámbitos en los que resultan más claras las faltas de respaldo social. Las llamadas reformas estructurales, pese al repudio de la mayoría de la población, saldrán y se concretarán este fin de año, por lo que el siguiente debe ser el tiempo de dar resultados y en especial para Zacatecas. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la siguiente entrega. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.